¡Sorpresa gilipollas! ¿Quién eres, Jason? ¿Qué clase de hombre eres? El mundo es una balanza. Yo soy el punto de equilibrio. Ahí, arriba del todo, en el puto cielo, pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano... Tú eres fuerte. Eres poderoso. ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? Te va a convertir en todo un guerrero. Estás muy jodido, Jason. Venga, dispárame. Venga, hijoputa. ¡Apriente el gatillo! ¡Dispárame ya! ¡Dispárame! ¡Dispárame! Tú eres yo. Y yo soy tú. ¿Por qué no mueres? ¡Aprientes! 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 ¡Acéptame en tu corazón! ¡Acéptame como tu salvador! ¡Acéptame como tu salvador! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Jason! ¡Acéptame como tu salvador! ¡Te he ganado! ¡Acéptame como tu salvador! 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 ¡Acéptame como tu salvador!